Buenas tardes y buenas tardes a todas y a todos. Hoy es la tercera y última jornada de este ciclo que hemos realizado en torno a la exposición Wasteland y que trata sobre feminismos, narrativas y exilios, es decir, las narraciones de las artistas y sus memorias, sus exilios también de sus países, como hemos visto anteriormente. Y hoy tenemos con nosotras y con nosotros, tenemos a dos de las artistas de la exposición, Parastu Furuhar, que es procedente de Irán y vive en Alemania, en Frankfurt, y Larissa Zansur, procedente de Palestina y que vive en Londres. Bien, les voy a hacer una serie de preguntas y ellas van a hacer esta narración sobre sus países y sobre sus vidas y su arte y su actividad política y artística. Parastu Furuhar nació en Teherán, Irán, y vive en el exilio en Frankfurt, en Alemania. Estudió arte en la Universidad de Teherán y, posteriormente, cuando se trasladó a Alemania, obtuvo su grado en el College of Art Offenbach en 1994. Es hija de los escritores y activistas políticos Parvane Furuhar y Darius Furuhar. Su padre, Darius, lideró el Jef Emelat e Irán, un partido de oposición panarabista, oposición al régimen de la alatola yomeini. Sus padres fueron brutalmente asesinados en el otoño de 1998 en su casa de Teherán. Furuhar y su hermano se involucraron en el activismo después de que sus padres fueran asesinados y no les fue permitido por el régimen llorar o hablar públicamente acerca de sus muertes. En 1994, Parastu fue considerada por el régimen iraní una amenaza y se trasladó a Alemania. En la actualidad, ella sigue, aunque reside en Alemania, pero guarda la casa de sus padres y continúa yendo a Irán, donde tiene abiertos varios juicios, porque es considerada un peligro para el régimen por su actividad artística y es considerada como blasfema por usar signos propios de la religión y también por su activismo político. Está en un proceso de juicio. En 2012 recibió el premio Sophie von Lagos en reconocimiento a su trabajo, que confronta cuestiones de género, la identidad, la política y los desplazamientos. Como han visto, su obra trata el tema de la tortura y este espacio, digamos, oculto en que el poder ejerce la violencia sobre los cuerpos. Su trabajo comprende diversos medios, desde intervenciones e instalaciones, la animación, los dibujos vegetales, ella trabaja por ordenador, la fotografía, los signos propios de la cultura persa, como la propia caligrafía, como las miniaturas y los objetos. Utiliza motivos que son específicamente culturales de la tradición iraní para desarrollar este trabajo formal y crítico con las políticas iraníes. Entre sus exposiciones temporales destacan en la Hamburger Bahnhof de Berlín el Museo für Gegenwart de Berlín y ha participado en exposiciones colectivas en Alemania como el Frauenmuseum de Bonn, el Museum of Modern Art de Frankfurt o Haus der Kultur in der Welt en Berlín o Jewish Museum de Australia o San Francisco. Después presentaré a Larissa Sanzur y, o bien quizás, para no cargar demasiado las biografías, pero quizás pasaré mejor a las preguntas. Larissa Sanzur ha nacido en Jerusalén y vive y trabaja en Londres. Estudió Bellas Artes en Londres, Nueva York y Copenhague y su trabajo es multidisciplinar y discurre en torno al diálogo político actual a través de diferentes lenguajes como el vídeo, la instalación, la fotografía, el formato libro e internet. El eje central de su obra es el enfrentamiento entre la ficción y la realidad y la dicotomía de pertenecer y ser extraída de un territorio y de una tierra propia. Su trabajo incluye referencias a géneros tan diversos como la ciencia ficción, el espagueti western y las películas de terror que convergen con la política de oriente medio y los problemas sociales para producir intrincados universos paralelos en los que un nuevo sistema de valores puede ser decodificado. Sus exposiciones individuales más recientes incluyen el Kultu Huset de Estocolmo, la depo en Estambul, Photographic Center de Copenhague, Turku Art Museum de Finlandia, Laurissa Bibi de Dubai, etc. Su trabajo se ha mostrado en las Bienales de Busan, Corea del Sur, Estambul y Liverpool. Después proyectaremos un vídeo de Larissa titulado En el futuro, We'll eat from the finest porcelain. We'll eat from the finest porcelain. Bienvenidas y muchas gracias a las dos por estar aquí entre nosotros y muchas gracias por hablarnos de vuestra experiencia artística, de vuestra narrativa, de vuestros recuerdos y también de vuestras acciones políticas y artísticas. Parastu, quisiera preguntarte acerca de las motivaciones de tu obra, la motivación de tu obra desde que dejaste Irán y también de tu experiencia política después de haber vivido este trauma, el trauma que padeciste después del asesinato de tus padres, por favor explícanos hasta qué punto tuvo un efecto en tu trabajo, en qué medida ha influenciado tu obra y tu vida este evento. Quizá quisiera remontarme en el tiempo. Estudié arte, empecé por estudiar arte en Irán y eso fue a comienzos de la década de los años 80, poco tiempo después del estallido de la revolución. La revolución, yo la viví, la experimenté cuando tenía 16 años. Era una joven de 16 años y fueron tiempos en los que imperaba la ilusión, las grandes ideas, un momento en el que creíamos que estábamos integrando un gran movimiento que acabaría por cambiar la tierra, que la mejoraría, que lograría un país mejor, un país más libre y en donde reinase la igualdad o donde hubiese más igualdad. Y la religión era un elemento esencial, sí, es cierto, pero muchas personas como mi familia o muchos disidentes de la izquierda o disidentes o personas de otras ideologías pensaban en la religión como si se tratase de una herencia cultural. no consideraban la religión como una ideología, pero cuando llegaron los religiosos al poder, ellos la acapararon como su propia ideología y simplemente empezaron a reprimir, a oprimir a quienes no pensaban como ellos. Y ese fue el comienzo de una era horrible de represión. tiempos de ejecuciones masivas, un shock tremendo para todos nosotros. Mi padre fue eliminado y muchos amigos de mi padre también fueron arrestados, encarcelados o tuvieron que abandonar el país. Todo esto en detrimento de la vida diaria de todos los ciudadanos. Y yo entonces era una joven de 18, de 19 años que vio o que había crecido con esas ideas maravillosas en mente. Entonces tuve que cambiar de mentalidad. cambió mi forma de pensar. Comencé a estudiar arte y decidí elegir este área, el arte, para poder expresar los problemas, los conflictos y para intentar abordarlos, quizá no de una forma directa, directamente política, sino que decidí abordarlos de una forma diferente, intentando definir otro espacio en el que expresarme. Pero eso era algo habitual en mi familia. En mi familia, yo vengo de una familia disidente y está claro que el tema principal de conversación era la política y la resistencia. Y la resistencia frente a las dictaduras. Bien, así es como comencé. Decidí estudiar arte y estudié en la Universidad de Teherán en unos tiempos que no eran fáciles, está claro. Puesto que eran tiempos en donde el gobierno el gobierno lo ocupaba todo. Todo era un gobierno en donde desde luego no permitía que fuesen tiempos de libertad o que viviésemos en libertad. Estudiar arte tampoco fue tan sencillo para mí. Había muchos obstáculos que superar. Pero una vez finalizados mis estudios de arte, decidí salir del país para experimentar, para vivir en un país distinto, para vivir una vida diferente. Porque también quería aprender a ver, a mirar el arte desde otra perspectiva diferente. Y así es como fui a Alemania. Y al principio, por supuesto, tampoco fue tan fácil. Por supuesto, representó todo un shock cultural. Pero con el tiempo poco a poco logré empezar también allí a estudiar. Empecé a formar parte de colectivos artísticos, claro, que imperaban en toda Europa ese tipo de colectivos de artistas. Y empecé a trabajar con otros artistas para intentar así comprender cuáles son, por un lado, las diferencias y, por otra parte, las similitudes. Se trataba de volver a mirar dentro de mí misma, de volver a los recuerdos, de abordar ideas como la pertenencia, hasta qué punto pertenecemos a un lugar, aquí o allí. Y fueron tiempos esos en los que empecé también a reconocerme a mí misma como una persona que estaba entre dos mundos, in between. Esa sensación ha permanecido conmigo con el tiempo. Llevo viviendo ahora desde hace más de 20 años en Alemania. Sí, pero todavía, aún así, no puedo decir que me sienta alemana, pero ya tampoco soy iraní, tal y como era antes. Ahora soy una persona que está in between, en medio. Soy una persona híbrida que pertenece a dos culturas diferentes. Y algo que para mí ha sido un don, un regalo, ha sido precisamente ser artista. Porque ese espacio intermedio, ese espacio in between, ahí intermedio, lo he podido llenar con mi arte. Porque si no hubiese estado vacío, pero gracias a mi trabajo he podido cultivar ese espacio y en ese sentido ese es el lugar al que pertenezco, el arte. Podríamos hablar de exilio, de migración o de esa sensación de estar ahí entre dos aguas, ¿verdad? Pero yo la lleno con mi actividad artística y ese es el lugar al que pertenezco. Y ese es el lugar en donde genero y desarrollo mi creatividad, en ese espacio intermedio. Pero, como has dicho también, en Alemania, bueno, mis padres se fueron activistas muy conocidos en Irán. Y sí, fueron asesinados en nuestra propia casa, en nuestro hogar, en donde yo pasé nuestra niñez. y esa casa sigue estando ahí, aunque vivo en Alemania. Y el hogar, en mi caso, yo lo que puedo decir es que ese hogar, ese lugar del que guardo recuerdos entrañables de mi niñez, al final, llegué a una situación contradictoria porque ese lugar de recuerdos maravillosos se convirtió en el lugar en donde fueron asesinados mis padres. mientras visitábamos la exposición, tú has dicho en distintas ocasiones que las artistas somos mujeres resistentes, que hemos resistido. Y es cierto, la resistencia te da energía, te da poder, te da la capacidad de soportar experiencias como la mía. así que está claro que yo me aferré al activismo pero también al arte. Por ejemplo, desde hace 18 años el gobierno me prohíbe ir a celebrar la conmemoración del asesinato de mis padres, el día en el que fueron asesinados. Me prohíben hacerlo pero yo año tras año sigo yendo porque yo insisto en que se haga un evento de recordatorio cerca de la casa entonces la policía no lo permite ponen barricadas pero yo aún así insisto sigo yendo año tras año y cada vez que vuelvo allí todo el mundo muchas personas recuerdan rememoran lo que sucedió así que se trata de que el recuerdo la rememoración se convierte en un acto de resistencia y precisamente así es como yo abordo esta situación y también en mi obra y en mi trabajo artístico como cualquier otro artista los artistas trabajan en torno a temas temas que muchas veces se convierten en existenciales y para mí abordar la situación política y criticar las estructuras del poder para mí se ha convertido también en algo existencial además intentar comprender esta simultaneidad es decir sabiendo que la vida puede ser hermosa pero al mismo tiempo muy violenta eso también me interesa muchísimo ese también es un tema que he estudiado sistemáticamente en mis obras y que suelo representar y eso es lo que quiero también mostrar al público que nos remite a esa simultaneidad entre la belleza y la violencia entre el horror y la belleza ese tema es un tema que ahora puedo comprenderlo mejor con mayor profundidad me he enfrentado a esas contradicciones como persona hay asociaciones en Irán o en otros países que te han apoyado a lo largo del tiempo cuando decidiste abandonar el país te asoció alguien no, sola tú sola por ti misma te fueste del país tomaste la decisión sin más apoyo podrías establecer una relación entre la situación actual lo que está ocurriendo por ejemplo ahora en Alemania con los refugiados que vienen de Siria y de otros países y por otra parte relacionarlo con tu propio pasado has establecido tú algún vínculo entre esas dos situaciones ¿cuál es tu reacción en este sentido? sí por supuesto cuando alguien ha experimentado esta situación cuando llegas a un país como inmigrante o como refugiado cuando llegas a otro país buscando refugio eso se queda dentro de ti permanece en tu interior y todos los refugiados que vienen a Europa atraviesan por circunstancias que me remiten a mí misma siento que soy yo misma llegando de nuevo a Alemania muchos de ellos vienen de países circundantes a Irán o de Irán muchos de ellos hablan lenguas que me son conocidas ya sean árabe de una forma o de otra me hacen pensar en mi propia experiencia durante un par de semanas he estado trabajando en una instalación que he puesto en Gante en una ciudad cercana a Bruselas el Museo de Bellas Artes de Gante es un museo excelente y fantástico y en la entrada del museo se ha colocado una de mis instalaciones y en ese caso también he trabajado con caligrafía pero aquí no se trataba simplemente de escribir por todas partes sino bueno lo que he hecho ha sido escribir algo que no es legible y sí es cierto que he escrito en todo el espacio porque lo que quería era redefinirlo a través de mi escritura de esa escritura ilegible y realicé mi trabajo mientras el museo estaba abierto al público la gente entraba mientras yo estaba trabajando en el vestíbulo en la entrada del museo y en un momento dado vinieron refugiados acompañados de un trabajador social o de trabajadora social eran hombres había tres hombres de Siria tres jóvenes y cuando les vi reaccionar cuando vi su reacción fue muy conmovedor pero yo no podía hablar con ellos porque yo no hablo su lengua pero también había un hombre de Afganistán que hablaba farsi y yo sí que hablo farsi esa es mi lengua y este hombre me dijo que de ahí en adelante siempre que añorase su tierra vendría ese vestíbulo de ese museo y se sentaría ahí para poder escuchar la melodía de esa caligrafía me pareció tan conmovedor y pensé que si el arte puede provocar algo así y generar un lugar en donde se provoca ese sentimiento de pertenencia pues me pareció fantástico y sí por supuesto me siento enormemente vinculada muy conectada a ese aflujo de refugiados que están llegando a Alemania y yo creo que a través del arte es importante intentar abrir espacios de comprensión espacios de comprensión para estas personas y también poder generar en ellos esa sensación de pertenencia porque si ven algo aquí en una institución cultural que ellos reconocen que viene de su región pues eso también puede ayudar en su sentido de pertenencia y eso es muy importante lo he vivido yo en mis propias carnes en mi experiencia necesitamos esa sensación de pertenencia esos momentos de pertenencia para poder sentir que de verdad vamos a poder terminar por asentarnos tú no puedes exhibir en Irán tus obras ¿verdad? no ahora mismo no porque ahí eres perseguida ¿verdad? y tu arte se considera provocador o blasfematorio podrías por favor explicar cuál es la situación ahora mismo para ti en Irán porque creo que es una situación un poco esquizofrénica ¿verdad? esquizofrénica en el mejor sentido porque es una vida fragmentada vives en dos mundos al mismo tiempo ¿verdad? en uno de ellos eres una mujer una artista respetada exhibes tus obras y eres libre y puedes también ayudar a otras personas pero por otro lado cuando vas a Irán en ese momento vuelves a revivir la misma experiencia has mantenido allí tu casa para intentar poder volver y ayudar a otras personas pero al mismo tiempo eres perseguida ¿verdad? como hemos dicho y se te considera un peligro en Irán así que ¿podrías por favor ahondar en esta idea? sí, sí creo yo que ese término esquizofrenia define muy bien esta situación es una situación esquizofrénica en ocasiones además es triste porque claro por supuesto a mí me encanta me encantaría exponer en Irán y me sigo sintiendo muy conectada a ese país al país y a la tierra en donde pasé toda mi niñez pero cuando voy a Irán como bien has dicho me siento observada observada por la policía la policía la policía que te observa que no te permite tener libertad para vivir y actuar como desharías esa es una situación horrible pero por otra parte aquí en Occidente es cierto que la gente respeta mi trabajo respeta mi trabajo por ejemplo ahora voy a hacer una residencia en Suiza durante tres meses me siento muy agradecida sí tengo muchísimas oportunidades pero al mismo tiempo cuando vuelvo a mi país y me tratan así me hace sentir triste e incluso enfadada porque en ese momento me pregunto pero por qué no pueden entender simplemente yo de lo que hablo es de libertad de expresión mis obras no son dañinas para el país ellos sí ellos como gobierno sí que son perjudiciales y dañinos para la gente pero no mis obras de arte y yo intento equilibrarlo no siempre es fácil no es fácil pero intento seguir en contacto con Irán y tengo muchísimos amigos maravillosos en Irán eso es muy útil eso me ayuda si estás conectada con la gente con redes sobre todo con redes de artistas bueno claro por supuesto también tengo familiares y amigos y colegas de mi propia profesión eso es muy importante para mí poder mantener ese diálogo con ellos y eso es algo que viene a confirmar que hay gente que entiende lo que hago y que piensan que además está bien y eso para mí es algo que me ayuda enormemente para poder abordar esta situación ¿hay alguna asociación que te esté apoyando ahora mismo cuando regresas cuando vas a Teherán no no son asociaciones sino más bien redes porque en este régimen de represión y de dictadura claro los partidos políticos no tienen peso no tienen poder son muy débiles como consecuencia de este larguísimo periodo de represión pero sí que hay redes redes de artistas de activistas pero hay que tener mucho cuidado es cierto por ejemplo hay que tener cuidado cuando alguien habla por teléfono porque puede que esté pinchado o que te escuchen hay siempre que tener cuidado es difícil pero hay que intentar llevarlo porque si no te debilitará tienes que tratar tienes que tratar tienes que mantener el sentido del humor en este tipo de situaciones porque sabes los dictadores son gente horrible pero al mismo tiempo son muy divertidos son tan tontos que uno se puede reír de ellos y eso está muy bien creo que esa es la actitud que hay que tener hay que equilibrar las cosas claro no puedes pasarte el día entero riéndote de ellos claro a veces pues te dan ganas de vamos no puedes reírte de ellos todo el tiempo pero yo lo que he experimentado es que un poquito de sentido del humor siempre viene muy bien y además aquí en la exposición hay uno de mis libros take your shoes off quítate los zapatos y en ese libro cuento mi experiencia mi experiencia por ejemplo con el sistema judicial en Irán tratando de sacar a la luz o de llevar ante los tribunales el asesinato de mis padres quítate los zapatos pon las manos así haz esto haz aquello eso es lo que me dicen y claro pues hay que ver el lado divertido y eso es precisamente lo que intento dibujar en ese libro y mostrar ¿qué puedes decirnos de la situación de las mujeres? las mujeres que conoces en Irán ¿cuál es su situación? ¿están también luchando políticamente? ¿cuál es su actitud? el movimiento de mujeres de Irán es un movimiento muy fuerte y es fantástico es muy poderoso me siento orgullosísima de ellas y es algo que me hace sentir muy feliz además pero las mujeres iraníes por ley no son iguales a los hombres por ley desde hace mucho tiempo las mujeres iraníes intentan enfrentarse a esta situación y superarla a esta situación en la que no son iguales a los hombres y todo eso viene dictado por la ley islámica que es la que gobierna en el país y estas leyes tienen que cambiar pero de momento no es así pero también como decías mientras visitábamos la exposición las mujeres iraníes no son víctimas están haciendo todo cuanto pueden por superar esta situación por superarla según la ley no son iguales que los hombres sí pero aún así lo siguen intentando siguen esforzándose y eso es lo que tenemos que ver sacar a la luz y por ello respetarlas enormemente y ya para finalizar quisiera preguntarte qué piensas del trabajo de Gohar Dashti que también está en la exposición porque la conoces ¿verdad? ¿podrías contarnos lo que me contaste a mí antes? sí acerca de la sangre ¿verdad? en su obra yo conozco a Gohar muy bien aunque bueno es más joven que yo es de la generación de después ¿verdad? y a mí me encanta ver esa generación de mujeres jóvenes de artistas fantásticas de mujeres que han crecido en Irán Gohar Dashti ahora es famosa internacionalmente y eso es estupendo y la serie que se exhibe aquí que se expone en la sala se exponen dos series una de ellas bueno hay tres series diferentes de Gohar Dashti una de ellas yo no la conocía precisamente la de la sangre y esta forma que tiene ella de mostrarnos tan sutil las cosas ¿verdad? nos muestra como la violencia ha ido impregnando la sociedad me parece muy conmovedor tal y como ella lo muestra yo creo que esto está muy vinculado al movimiento del levantamiento de Irán que fue reprimido con muchísima violencia por el gobierno en su momento y distintos artistas reaccionaron en respuesta a esa situación a esa situación que provocó tantas heridas y yo veo que esa obra también responde a esas heridas que se infligieron a la población pero también hay una tensión que evoca las relaciones entre hombres y mujeres en sus encuadres siempre vemos a un hombre y a una mujer a veces vemos en un primer encuadre solamente al hombre quizá y vemos la ropa de la mujer y luego ya en un segundo encuadre pues igual ya sí que vemos claramente a la mujer historias que percibimos pero que siguen siendo misteriosas una forma de contar las cosas sin contárnoslo todo de entrada ¿verdad? así es como trabaja ella Guha Dashti y me encanta como lo hace así que estoy encantada de haber podido ver su obra aquí en la exposición ahora mismo hay artistas jóvenes ¿verdad? en tu país que están también siguiendo con la luz la verdad y con la resistencia sí, sí hay muchas artistas jóvenes en la actualidad que están trabajando con un enfoque muy crítico con respecto a la situación política y social pero han decidido no mostrar las cosas de una forma directa sino más sinuosa buscando su propia vía y eso me parece muy interesante además de ver y de seguir muchísimas gracias y creo que hay muchas similitudes entre vosotras ¿verdad? Larisa tú vienes de Palestina tú vienes de Irán y sí ciertamente son países muy diferentes pero al mismo tiempo tú también has vivido la experiencia del exilio tú también has ido a vivir en otro país en un país desconocido ¿verdad? en donde tuviste que aprender su lengua y tú también creo que tienes esa sensación ¿verdad? la de vivir entre dos mundos pero el arte gracias al arte tenéis vínculos comunes así que Larisa por favor cuéntanos un poco tu experiencia en Palestina háblanos de tus recuerdos familiares y cuéntanos por favor por qué cuando te fuiste de tu hogar háblanos un poquito de tu experiencia por favor sí sí es cierto hay similitudes entre nuestras vidas claro todo esto empezó con la intifada yo empezaría por ahí por ese levantamiento del año 88 yo dejé Palestina porque yo entonces estaba en el instituto y siempre los institutos cerraron entonces bueno por suerte mi familia pudo enviarme a otro lugar y ese fue el caso y muchos alumnos compañeros míos fueron enviados a distintos lugares del mundo así que claro esa fue nuestra experiencia hay tanta gente palestina que está viviendo en distintos lugares del mundo así que a los 15 años me trasladé a Londres fui allí a estudiar y mi experiencia en Londres fue un poco chocante ¿verdad? sí claro es chocante es difícil ir a otro país no solamente por no hablar la lengua la verdad es que yo en Palestina había aprendido inglés pero la percepción de la gente y lo que la gente piensa de ti como Palestina eso también es difícil y eso también nos lleva a hablar de una dicotomía a una dinámica que yo quiero explorar en mi trabajo porque yo crecí viendo televisión americana o televisión británica o francesa porque como no teníamos país todo lo que veíamos venía de otro país en la televisión la mayor parte de los palestinos claro saben tanto del resto del mundo porque lo han visto en la tele yo crecí viendo cine americano y series americanas o por ejemplo programas franceses o comedias inglesas y yo conocía y sabía tanto ya del resto del mundo y de todos los distintos países pero ellos no tenían ni idea de quién era yo ellos simplemente pensaban que bueno pues que igual yo debía de ser simplemente una persona sin privilegios desfavorecida por venir de palestina y esa dinámica para mí fue muy interesante y entonces me dije tengo la responsabilidad de informarles de que sepan este público occidental que sepan quiénes somos y cómo somos y me consideraban esa persona desfavorecida y pensaban que yo era una víctima y entonces yo dije bueno pues yo ahora tengo la responsabilidad de explicarles cuál es la realidad cuál era mi realidad y yo creo que eso también es muy importante en mi obra en mi trabajo y cómo he intentado hablar de todos esos aspectos a través del cine por ejemplo cosas que mucha gente piensa que son occidentales o que es lenguaje o terminología occidental para mí no es occidental puesto que yo misma también crecí con esa terminología entonces yo digo pues yo también tengo derecho a utilizar esos términos porque yo soy producto de todo ello también es con lo que crecí pero al mismo tiempo siento que la cuestión palestina no es algo que simplemente nos iba a decir que es algo local para ciertas personas no yo no creo que es un problema local sino que es claro todos sabemos cuál ha sido la historia ¿verdad? cómo se ha desarrollado y lo que ha creado creo que el nuestro es un problema universal del que todos necesitamos comprender y que a todos nos tiene que ocupar y preocupar creo que es un problema que afecta que está afectando enormemente a todo cuanto sucede en la región y no simplemente ataña a un grupo de personas sino que nos ataña a todos nos tiene que importar a todos lo que está ocurriendo ahí y esa es una de mis inquietudes y yo dije tengo que hacerme eco de ello de una forma diferente porque para mí algo frustrante de vivir en el extranjero era oír a la gente y sí claro también podía recibir noticias de mis amigos y de mi familia por teléfono sí porque siguen en Palestina pero la versión de ellos es completamente diferente comparada con las noticias que se muestran en América pasé ocho años en Estados Unidos y y luego vine a Europa creo que llevo ya 15 años en Europa y las noticias me parecía muy chocante cómo se contaban las cosas sabía que esa no era la realidad y entonces ahí empecé a entender la influencia enorme que tienen los medios de comunicación y que tenemos que ir a las fuentes por ejemplo algo que yo no sabía era que cuando los periodistas van a Palestina no pueden permanecer en Palestina no pueden estar allí porque según el gobierno es un territorio peligroso entonces están en Israel entonces sus fuentes van a ser israelíes las que les hablan de Palestina entonces y nosotros pensamos que tenemos ideas objetivas a mí me parece que eso es muy cuestionable puesto que claro hace falta beber de las fuentes locales mi madre alquilaba nuestra casa a gente de Naciones Unidas a trabajadores de las Naciones Unidas porque Belén es un lugar que se considera bastante más seguro que otros lugares de Palestina y mi madre es rusa así que los trabajadores de Naciones Unidas le preguntaban le hacían muchas preguntas a mi madre simplemente para preguntaban a una rusa que vivía en Palestina le preguntaban por lo que estaba sucediendo a nivel local y eso es de lo que luego ellos informaban así que pensar que todo es tal y como nos lo muestran los medios no es así no es como nos lo quieren hacer ver y por eso a mí me cuesta mostrar muchas veces que muchas situaciones son absurdas eso es lo que muestro en muchas de mis obras creo que tenemos un documento ¿verdad? una película sí ¿y ahora en qué estás trabajando? antes de mostrar la película quizá no sé si quieres que hablemos de eso o proyectamos la película bueno y nos haces una señal técnico cuando quieres que pasen las imágenes Santiago Sierra he estado trabajando con Santiago Sierra que mostró una obra bueno parte de mi trabajo se ha vinculado con el trabajo de este artista se trataba de plantar con las imágenes de este artista bien que lo que No, primero las obras antes de la película. Esto es la película y yo quiero mostrar primero las imágenes, proyección de imágenes y no de la película. Me parece que no están en el orden. Bueno, no importa. Sí, esta sí. Vamos a quedarnos con esta de momento. Santiago Sierra ha estado trabajando con esta bandera que han puesto en el polo norte y en el polo sur. Simplemente nos muestra cómo cambian las inquietudes con respecto a lo que necesitamos los palestinos, lo que necesitan los palestinos y también lo que pensamos con respecto a las fronteras. Pero claro, si nunca has tenido un país, pues entonces para ti lo importante igual... Claro, es muy idealista decir vivamos todos sin fronteras, pero claro, si nosotros ni siquiera tenemos país. Así que ahí estoy yo simplemente poniendo la bandera palestina en la luna. Eso es lo que estoy haciendo. Y eso sería un comentario. Es más fácil para un palestino llegar a la luna que ir a Jerusalén. Eso es lo que quiero decir. Yo nací en Jerusalén, pero yo no puedo ir a Jerusalén porque hay un muro ahora que nos separa. Así que hay nacionalismos y sus significados en los distintos contextos. Eso también es muy importante en mi obra. Imagen siguiente, por favor. Eso es de Nation State Act... Sí, esa es la que podemos ver en la exposición. Aquí en la sala. Y aquí hablo de crear una nación. Claro, crear una nación, pero aquí lo que mostramos es un rascacielos que acaba siendo una prisión. Y he utilizado símbolos como por ejemplo el kafir palestino, imágenes del folclore, incluso también la bandera palestina. Todo eso aparece en la película. Distintos elementos que asociamos a Palestina. Y para mí esto también nos remite la idea de decir ¿qué es Palestina? Si quitamos la idea de la resistencia y si quitamos todos los símbolos de la ecuación, entonces parece que terminan por ser símbolos vacíos, que pertenecen a un museo, pero vacíos de contenido. Y en Nation State quería mostrar esos símbolos que existen en ese gran edificio, pero que han perdido su significado, su contenido. Y eso nos lleva a la imagen siguiente. Y aquí vemos este objeto palestino que yo como y después se reactiva. Este es un símbolo con el que hago una performance. Yo cojo estas piezas, las oculto, las entierro en Palestina y en Israel para que después los arqueólogos del futuro lo encuentren. Así que si no sucederá la autodeterminación de Palestina, pues puede que en el futuro los arqueólogos al final cuando lo encuentren digan Ah, pues sí, es cierto, existieron. Pero bueno, eso también está muy enlazado con la película que vamos a ver después, con la proyección de la película. Y aquí, en esta película, aquí es cuando entierro platos y distintas piezas en Palestina. Y en la película veremos un proyecto dirigido por un líder que se define a sí mismo como un terrorista narrativo que quiere cambiar la narrativa de la historia de esta región y lo que quiere es que los académicos se conviertan en activistas. Y esto también es una crítica del mundo académico, del mundo académico que muchas veces vive en su propio mundo, aislado. Y aquí, en esta película, obviamente, hay una idea de resistencia. Y yo esa idea de la resistencia la llevo a niveles de mucho glamour, en donde, por ejemplo, hay naves espaciales. Y, bueno, y muestro toda esa porcelana. Y, bueno, yo creo que quizás es mejor que hablemos de ello después de ver la película. Bien, vamos a proyectar ahora la película. Y quizás si entre el público hay preguntas para Larisa y para Parastu, también puede ser un buen momento. Gracias. 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 En el futuro comieron de la porcelana más fina. En el futuro comieron de la porcelana más fina. En el futuro comieron de la porcelana más fina. Al principio son solo unas cuantas piezas. A veces sueño con porcelana que cae del cielo como lluvia de cerámica. Al principio son solo unas cuantas piezas cayendo lentamente como hojas de otoño. Yo estoy ahí disfrutándola en silencio, pero entonces el volumen aumenta y es un monzón de porcelana, como una plaga bíblica. ¿Qué crees tú que significa? No creo que signifique nada, es solo una imagen. Si hay algo de lo que no te apetece hablar, dímelo. ¿Cómo? ¿Cómo o qué? Pues de tu hermana, quizá. Yo pensé que ella era la razón. No creo que signifique nada, es solo una imagen. ¿Era la razón la orden del arresto? Estamos teniendo esa conversación, pero bueno, eso no es muy polémico. Tú te defines como terrorista narrativa. ¿No crees que eso es llamar a los problemas? Sí, sí, por supuesto. Anochece temprano aquí en el desierto. No hay luz artificial en millas de distancia. Pero ya no estás en el desierto, ¿recuerdas? ¿Estás cómoda? Estoy bien, sí. ¿Dónde estábamos? Estabas hablando de estar enterrada y que eso formaba parte de tu propia ficción. Sí, eso es. A menudo me veo envuelta entre telas en mi lecho de muerte. Me siento febril y sudorosa. Mi cuerpo deja huellas en la tela, convirtiéndome en la sábana santa de Turín de mi propia civilización. Simplemente, aún no hemos perfeccionado el método, el método para manipular las dataciones de carbono. Así que mis huesos traicionarán la ficción. Lo que estás imaginando, eso no es simplemente una utopía polémica. Esto es un ejercicio académico. Aquí no estoy defendiendo ninguna tesis. Estamos depositando objetos, hechos, los estamos depositando en el terreno para que los futuros arqueólogos los excaven. Esos hechos, después, confirmarán la existencia de este pueblo. Y así, a su vez, apoyamos las reivindicaciones de cualquier descendiente respecto a la tierra. Nuestras acciones son intervenciones históricas. ¿Estamos entrando en las catacumbas del pasado? ¿Sugieres que la ficción tiene un efecto constitutivo sobre la historia y la realidad política? ¿Hemos tenido esta conversación antes? ¿En qué piensas? Bueno, pues depende. ¿Depende de qué? Depende de que seas quien dices que eres. Gracias. 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 Su hermana murió muy joven, sí, tenía nueve años. La confundieron con algo, no sabían a quién estaban matando. Podías haber sido tú. Después, de cierto punto, la muerte ya no trata solamente de la vida perdida. Ya ni siquiera es algo personal. Es lo que somos como un todo lo que nos convierte en objetivo. Seguramente no piensas en la muerte de tu hermana en términos tan abstractos. Yo sigo persiguiéndola, pero siempre está un paso por delante. A veces la persigo a ella y a mí las dos juntas. Como si las dos estuvieseis muertas. No estoy segura de que tenga que tener sentido de esa manera. Este lugar siempre fue una distopía que funciona apenas. El apocalipsis no es nunca un evento cataclísmico único, sino que se va cerniendo sobre ti. Desde que puedo recordar, siempre han sido tiempos de desaparición. El duelo es tanto material como estético. Los olores, los sonidos, lo que vemos. El sentido mismo del movimiento. Pero estos descendientes que reclaman la tierra de sus ancestros, de sus antepasados ficticios, nunca existirán. Existirán. El mito no solo crea hechos. También genera identificación. Pero acaso las reivindicaciones hechas. Por los descendientes directos de la población, las reivindicaciones de esos descendientes de sangre no serían más legítimas. Nunca fue una cuestión de legitimidad. Nuestros gobernantes nos han eliminado desde hace mucho tiempo de su ecuación. Y yo estoy agregando cifras nuevas, jugando con sus matemáticas. Pero al dar lugar a ese pueblo ficticio, falsificado, no aceptas también el borrado de los tuyos. Nuestras vidas ya están determinadas por una ficción que nos ha sido impuesta. Nuestros gobernantes se niegan a ver nada que sea incompatible con su propia verdad. Solamente nos ven cuando nos revelamos. En tiempos de paz, de nuevo dejamos de existir. Pero no dejan de ver a tu hermana. No. En ella veían todo y a todo el mundo. Gracias. 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 ¿Por qué hiciste de la arqueología tu campo de batalla? ya estaba en la línea de frente nuestros gobernantes construyeron una nación sobre la arqueología ya no se trata de historia es una epistemología, una herramienta para modelar una imaginación nacional proyectar un estado en el pasado apoya la idea del derecho histórico es muy inteligente sí, pero científicamente cuestionable el rigor científico es irrelevante sólo estoy tratando de entender en su forma más pervertida, más distorsionada la arqueología galvaniza el sentimiento público confirma los mitos del pasado y los defiende frente al escrutinio ahora, formamos parte de ese juego nosotros también ¿y por qué la porcelana? la vajilla, la porcelana está relacionada con nuestra idea del pasado todas las civilizaciones usan vajilla la porcelana pasa a ser la marca de ese pueblo cada civilización tiene también sus esqueletos pero hasta ahora no hemos enterrado a nadie la porcelana pasa a ser la parte del pasado Gracias. ¿Cómo manipulasteis la edad de la porcelana? No es un juego de niños, pero tampoco es alquimia. Un objeto enterrado absorbe el agua y la radiación a una velocidad constante. La datación cerámica simplemente mide cantidades. Al saturar la porcelana con dosis elevadas, añadimos siglos a su edad. ¿Y la datación del carbono? Nuestro método aún no es fiable, pero vamos a hacer pruebas adicionales a medida que haya cadáveres disponibles. Y al final, los dispersaremos a través del tiempo. Puede que sea difícil encontrar voluntarios. Pues te invito a que te apuntes. ¿Y qué papel juega tu hermana en todo esto? ¿Acaso la actividad más radical no está fundada en el trauma? ¿Y alguna vez la alcanzas? Sí, y ella me ve. Pero entonces entiendes que no es real. Solo parece real hasta cierto momento. ¡Gracias! 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 ¿Qué sucede? Entonces me doy cuenta de que no me reconoce. No puede comunicarse con el futuro. No, no puede. No, no puede. Igual que tú. Estás dedicando tu vida a comunicarte con el pasado y el futuro. Pero eso es imposible. No espero que me contesten. No, todavía no. 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 ¿Y cuándo esperas que desenterre la porcelana? No. Pues cuando alguien la encuentre, posiblemente de aquí a centenares de años. Así que solamente en el futuro la gente sabrá que esta civilización comía con la porcelana más fina. Sí, solo entonces. Muy pocos ratos, pocos momentos de arrebato son instantáneos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Háblame de tu sueño. A veces sueño con porcelana que cae del cielo, como lluvia de cerámica. Al principio son solo unas cuantas piezas cayendo lentamente como hojas de otoño. Yo estoy ahí disfrutándola en silencio, pero entonces el volumen aumenta y se convierte en un monzón de porcelana, como una plaga bíblica. El recuerdo de Raisa Sansúr. Gracias. 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 Bueno, hay muchas motivaciones. Lo que ocurre con el arte es que incluso cosas de las que no eres consciente salen a través del arte. A veces aparece una escena, no entiendes muy bien por qué, y luego sí que entiendes. Por ejemplo, en la poesía, el lenguaje es capaz de evocar imágenes y con el arte ocurre lo mismo. Nos permite abucear en nuestro subconsciente. Exactamente. Existen tantas capas en esta película. Bueno, quizá yo solamente puedo hablar de aquello de lo que yo era verdaderamente consciente, pero a veces me parece muy interesante que encuentro nuevos matices que yo no había visto antes yo misma. Pero, de nuevo, cuando tienes una identidad y has sufrido un trauma en esa identidad, empiezas a darte cuenta de que hay tantas asociaciones, hay tantas cosas que tú asocias a esa identidad, que muchas veces no lo puedes disasociar de tu experiencia inmediata y de tu vida. Y por eso para mí era importante que hubiese un anacronismo en la película. El tiempo solamente tiene sentido cuando lo interpretas en términos del pasado y el futuro, porque para comprender lo que ocurre en Palestina, primero hay que comprender su pasado, ¿verdad? Y muchas veces vamos, y por eso he utilizado imágenes de archivo. Y cuanto más visitaba los archivos y esas imágenes, más me daba cuenta de que estaba interviniendo, de que yo estaba haciendo mi propia interpretación de esas imágenes. Eso es lo que hacemos siempre, ¿verdad?, cuando vamos a los archivos y a las imágenes de archivo. Así que a mí me pareció muy interesante ver también cuál es nuestra intervención. Aunque pensemos que estamos viendo a las cosas sin generar un efecto, no es así, porque siempre añadimos un significado a las imágenes. Y así también es cómo comprendemos la historia, cómo hay que comprender la historia. Y me parece también interesante con la ciencia ficción es que se hace eco también de la condición palestina, la ciencia ficción. El trauma palestino está muy vinculado a la idea según la cual hemos perdido nuestro país. Nos lo han arrebatado y vivimos en ese momento trágico de desposesión después de la catástrofe, cuando se creó y se formó el Estado de Israel. Y siempre estamos intentando entender esa idea, ¿verdad?, qué significa el hogar, home. Porque si pienso que la ocupación ya no existe, entonces ¿qué es el hogar? El hogar nunca puede ser algo que vuelva a ser igual a como era antes, después de lo sucedido. No es un hogar intacto. Y cuando llega el futuro, y lo vemos sin imágenes, ¿qué vamos a proyectar como palestina en el futuro? Así que todo esto es lo que ocurre con la ciencia ficción. Lo que he intentado hacer en National State ha sido mostrar el palestina más futurista posible que saliese precisamente de los clichés. He utilizado una construcción de la modernidad y del modernismo y he intentado hacer una proyección futura y formalmente creo que eso ha funcionado bien. Creo que lo más importante de la película es esa relación entre la rebelde y su hermana que murió siendo niña, muy joven. Se convierte en un símbolo y en una metáfora de cómo intentamos negociar el futuro con algo que ya hemos perdido. Y esto me recuerda a esa figura de 1984. Sí, de Orwell, cuando intenta comunicarse con el futuro, escribe al futuro, pero se pierde porque no sabe cómo escribir al futuro. Y dice, si el futuro no me quiere escuchar, pero si el futuro es diferente, entonces comprenderá lo que estoy diciendo. Eso decía Orwell y aquí en la película también es un poquito lo que vemos. La hermana no comprende lo que esta mujer, la heroína, le está diciendo. Entonces hay muchísimos temas y muchísimas capas distintas en esta película. Y ahora quisiera brindar la palabra al público. Si tienen preguntas, quizá tengan preguntas para vosotras. ¿Cómo ves el futuro de vuestros países? ¿Crees que nunca podrás volver a vuestros países? Pero para ser, you know, mujeres con los derechos fulles, ¿hay alguna esperanza para ti? ¿O has perdido toda la esperanza? No sé si mi pregunta fue clara. ¿Para tú, tal vez? Bueno, claro, puede que demos respuestas diferentes, puesto que las dos venimos de países en situaciones diferentes. Ella está en una situación de no tener un país y yo... Sí que existe ese país. No sé hasta qué grado pertenezco a ese país. La verdad es que no lo sé. Tampoco eso es lo que a mí me interesa. Pero si he hecho un vistazo a mi biografía, me doy cuenta de que ya no pertenezco a ese país. Como he dicho antes, vivo en medio, entre dos países. No creo que a mí me interese volver a Irán. Pero si tengo esperanza con respecto a si la situación va a mejorar en Irán, bueno, a veces sí que tengo esperanza y a veces no tanta. Depende de la situación política. Si miramos cómo está el mundo ahora mismo, pues la verdad es que la situación es horrible ahora. No solamente ahí, en mi país, sino en todas partes. Asistimos a una crisis mundial y creo que la verdad es que, bueno, sí que tengo esperanza. No soy optimista, pero tengo, albergo la esperanza aún. Porque creo que hay otra parte del mundo y de la gente que sí que quiere crear un mundo mejor. Y por eso tengo esperanzas, claro. Y quiero formar parte de esa actitud. Pero no lo sé. La verdad, cuesta ser optimista actualmente. A mí, sí, yo no puedo volver a Palestina. No puedo. He intentado vivir ahí, pasar ahí tiempo. Y sí, por supuesto, hay algo muy agradable en Palestina. Buen tiempo, buena comida. Sí, me encantaría. Me gusta también la proximidad entre la gente, Palestina. Y ver que esa gente comparte una energía porque resisten juntos, comparten una causa. Y eso les une en su lucha. Pero al mismo tiempo, cuando vuelvo a Palestina, solamente me puedo quedar en Belén. Puedo estar en Belén. Y viajar entre las ciudades palestinas es dificilísimo entre una y otra. Así que a veces pienso que, para ser más productiva y razonable, está claro que tengo mejores recursos a mi disposición fuera de Palestina. En Palestina ni siquiera hay internet. Por distintos motivos funciona fatal. Claro, motivos vinculados a la ocupación. Así que, creo que estaría en Palestina en una situación de desventaja. Porque creo que no podría ser allí tampoco demasiado útil. Soy más útil estando fuera. Y, obviamente, siempre además vives con miedo, con temor en Palestina. Siempre hay checkpoints. Siempre hay puntos de control con israelíes que te apuntan con sus rifles. Siempre vives en un estado de temor y de paranoia. Si tengo esperanza, pues con el gobierno de Trump, la verdad es que me temo que las cosas no van más que a empeorar. Porque recientemente ha dicho a Netanyahu que eres un estado, dos estados, ¿qué quieres? Pues lo que a ti, lo que tú prefieras, Netanyahu. Y eso no es un lenguaje presidencial. Eso es un presidente que no sabe ni cómo hablar ni comprende lo que está en juego. Representa un gobierno que ha estado intentando trabajar en torno a la solución de dos estados desde hace mucho tiempo. Y él simplemente llega ahora y en una conferencia de prensa le dijo eso a Netanyahu. Así que eso no me permite tener mucha esperanza, la verdad. ¿Qué es la situación de mujeres en palestina? Sí, en palestina. ¿Es la situación de mujeres en palestina similar a los otros países de islamic? ¿Es más iguales en palestina? ¿Es no iguales en todo? Por favor, nos diga, ¿el hecho religioso es que todavía es importante? ¿Es la religión determina las reglas y la vida en la sociedad? ¿O podríamos decir que estás en un nivel diferente? ¿Es posible que? En primer lugar, nosotros no tenemos un gobierno que promulgue leyes, por ejemplo, y que diga, reprimamos a las mujeres, ¿no? Puesto que no tenemos país. Así que para mí es difícil comparar nuestra situación con la de otros países islamistas o islámicos. Palestina, además, creo yo que es un país cosmopolita, ¿sí? El más cosmopolita de la región. Una región en donde conviven tres religiones, islam, cristianismo, cristiandad y judaísmo. Claro, los tres surgieron de ahí. Yo vengo de una familia cristiana, pero también hay judíos palestinos, así que no es cuestión de religiones, no. La cuestión no es la religión, pero sí, claro, también hay una gran comunidad musulmana en Palestina, claro que sí. Antes del colapso total, por así decir, antes de la intifada, yo nunca vi a nadie de la comunidad musulmán decir que, por ejemplo, que había que llevar el hijab, que había que cubrirse. Yo creo que el fanatismo a todos los niveles y en todas las regiones y también en Palestina simplemente se han acentuado porque simplemente se ha mezclado con la resistencia política. La situación está empeorando simplemente porque la gente utiliza la religión como forma de identidad. Y eso no era así antes. Así que, creo que cuando decimos movimientos de resistencia de los años 70 en Palestina, cuando decimos que eran seculares e incluso comunistas, esos ahora han sido sustituidos por jamás, las imágenes de jamás, ¿verdad? Y por esa resistencia musulmana. Y eso es una desgracia. Pero yo creo que Palestina no es un lugar donde las mujeres sean oprimidas. Solamente si hablamos de fanatismo. Pero eso en cualquier religión. Porque si todo el tiempo pensamos en el Islam, ¿verdad? Cuando hablamos de fanatismo. Y para mí, como persona cristiana, me parece importante resaltar que, por otro lado, por ejemplo, los judíos ortodoxos, ellos también son fanáticos y sus mujeres tampoco tienen derechos. Las de los judíos ortodoxos. Las tratan fatal a las mujeres. Así que, para mí, que nos centremos todo el tiempo en el Islam, como si el Islam fuese una religión monstruosa, pues para mí es muy difícil. Aunque yo vengo de una comunidad cristiana y yo pertenezco a la comunidad árabe en general, así que yo no quiero señalar a nadie, ni acusar a nadie, a ninguna religión en concreto. Sí, no es la religión el problema. El problema es utilizar la religión como un mensaje político. Y desgraciadamente, eso es lo que vemos frecuentemente en países en los que ha habido abusos, sí. Y ha habido movimientos de resistencia que han ido surgiendo allí. Y entonces ahí es cuando todo se mezcla. Y sí, claro, y entonces las mujeres se ven oprimidas. Y siempre, las mujeres y las fanaticidades son las condiciones en la política, tanto en Israel como en Palestina. Pero en general términos, en la sociedad de palestina, ¿homenes, do they live en términos de igualdad con hombres? ¿O en social términos, en legal términos? ¿Is there equality among men and women? No puedo hablar en términos legales, insisto, puesto que como no tenemos país, no hay una ley que oprima a las mujeres, por ejemplo. No hay ley. Yo creo que como en cualquier sociedad que es tradicional, las mujeres suelen estar más oprimidas que los hombres. Por ejemplo, en los países del norte, como Escandinavia, ahí creo yo que las mujeres están mucho más liberadas que en países del sur de Europa. Todo relativo, la verdad. Y van a estar más oprimidas, por ejemplo, en el mundo árabe. Sí. Yo creo que cuando hablamos de opresiones claras y flagrantes, hablamos de opresión de la mujer mediante la ley. Y entonces eso sí que es el problema. Pero, insisto, como en Palestina no hay país, no somos un país, es diferente. Pero sí que es cierto que somos un país tradicional, en el que han gobernado siempre los hombres, sí. Pero las mujeres mandaban en casa, eso sí. Así que eso también es una situación un poco esquizofrénica, ¿verdad? Hay muchas mujeres palestinas que también han representado a Palestina, ¿verdad? En el mundo político. Así que sí que es verdad que la sociedad es gobernada por los hombres, pero si las mujeres quisieran, podrían hacer lo que quisieran. No puedes llevar a las mujeres, no hay una opresión que lleve a las mujeres a la cárcel, por ejemplo, no. No, no. Archaeology. With or through archaeology, do you want to put into question as if that could be used to claim then an estate? I don't know if I have made myself clear. You are using archaeology. Sometimes when we speak about facts, we say, oh, we have been here, living here for centuries. And we show that through, you know, taking objects from antiquity, from ancient times. Sometimes those objects are used to try and defend a nation or a country. Is that a little bit what you are proposing in your science fiction? Yes. As if we were using those objects to claim ownership. As if archaeology can make that legitimate. Yes, yes, in any case, yes, that is going to be legitimating identity or whatever, right? Well, yes. The archaeology is something very interesting. I, of course, in the news, for example, in the newspapers, in the Israeli news, never say, oh, I've found a object that shows that the Jews belong to this land. The idea of using the archaeology or instrumentalizing the archaeology or using it as a political tool, which can help us to define the nature of the archaeology. The archaeology is used not as an epistemological tool, but as a political tool. And that is the reason for which the archaeology plays a very important role in the film. It is used to illustrate that this rebel leader wants to demonstrate something and, as well, can manipulate the archaeology para conseguir ese fin. Puede manipular, utilizar las dataciones de carbono, por ejemplo, para cambiar, por ejemplo, la datación de esos platos de porcelana. Y eso es algo... Yo presenté esta película en un departamento de arqueología en Londres y los arqueólogos me dijeron, ¿sabes? Eso se puede hacer hoy en día, ¿eh? Se puede cambiar las fechas de los objetos. Eso sí que se puede hacer ahora. Y si recordáis, por ejemplo, cuando hablamos de la sábana santa de Turín en la película, siempre se supone que estamos hablando de que esa fue la sábana en la que se envolvió a Jesús después de bajar de la cruz, de ser descendido de la cruz. Pero también creo que se ha descubierto después que en realidad esa sábana después de las dataciones de carbono indicaron que venía de la Edad Media. Así que también me parece muy interesante ver cómo podemos manipular la historia, ¿verdad? Para contar la historia. A mí me sorprendió mucho cuando el año pasado dijiste que la tierra de tu familia había sido expropiada por el gobierno israelí. Y en ese momento pensé que era sobre todo un conflicto entre judíos y musulmanes. Pero tú eres cristiana. Y ahora veo que el conflicto es un conflicto sobre el territorio. Es un conflicto por el territorio y no un conflicto entre religiones. ¿Qué piensas tú de esto? Porque a tu familia les expropiaron sus tierras, ¿verdad? Sí, yo vengo de una familia cristiana pero yo a mí me han oprimido tanto como a los demás. En Israel no les importa de qué religión eres. Tú simplemente estás en un territorio que ellos quieren conquistar y te dicen por favor todos fuera. Y ha habido muchos además judíos palestinos que vivían en Palestina. Sí, un 6% de los palestinos eran judíos antes. Así que muchos de estos judíos árabes se fueron de Palestina cuando se creó Israel porque tenían miedo de la situación. La identidad judía europea es muy interesante porque quiere separarse también en cierto sentido de Europa. Están en Oriente Medio pero quieren decir estando allí que son europeos así que está claro que tienen una identidad muy extraña y ellos también tienen un trauma ahí con el que trabajar. Así que para Israel cualquiera que sea árabe ya lo perciben como un enemigo. independientemente de su religión. No importa. Así que no solamente es un conflicto entre religiones. No. Bueno, es un proyecto o un conflicto colonial. Empezó como un proyecto secular para que los judíos que sí, obviamente habían tenido una historia muy penosa en Alemania de muchísimos sufrimientos sí, claro, yo puedo entender perfectamente que los judíos necesitasen también su autodeterminación y su nación pero esa nación bueno, esa nación donde había que colocarla que situarla y eso muy controvertido ¿verdad? Se planificó ponerlos en Argentina el Estado de Israel por ejemplo en cierto momento. Así que y al final acabaron ahí en Israel pues porque dijeron ahí es de donde venimos originalmente pero los judeos europeos también se veían vinculados a esa tierra pero yo creo que todo esto es bastante debatible y controvertido y por eso todo esto es tan complicado. Sí, sí, entiendo. Muchísimas gracias para Stu, muchas gracias Larisa por haber compartido con nosotros vuestra vida, vuestro arte de resistencia, vuestros recuerdos y muchas gracias a todos por su presencia, por su patiencia y muchas gracias.